Y nada, vamos a seguir con el jueguecito, que ya veis que es súper fácil, tío. Bueno, no salió, monedita así que va a salvar. La verdad que es bastante corto, ¿vale? Un zombie. Y eso, es bastante corto, tío. Quizás va a ser un poquito, pero ya estaba guapo, ¿vale? Si ya te lo pasas con tan anuquillos. Fases demasiado cortas. Medio vacías, ¿vale? Bueno, bueno. Bueno, me costó cinco pavetes en el espíritu de Switch, ¿vale? También lo puedes tener en Steam. Por tres euros, me parece. Bueno, y en Play 4, y en Google Maps eso. Me pareció ver en Steam que hay segunda parte. Bueno, hay como un DLC, ¿no? Igual que Supergo San Go, vamos pillando disparitos. No mejor y lo peor. Esto es una mierda. Una mierda hacha esta, tío. Y los enemigos, pues, nos podemos matar saltando o disparando, ¿vale? Mierda, cabrones. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Vamos a cagar los mismos. Vamos a cagar los mismos. Bueno, continuamos, y bueno, he visto ese mapa, ahí veis la pantalla, es cantidad de corto, tío. La musiqueta mola, está chula, a ver, está guapa la musiqueta, tío. Oh, está guapo, yo creo que le falta un poco acabar de pulirlo, ¿vale?, meterle más enemigos a las fichas largas. No está mal, no es un mal juego. Vamos, vamos. Esto fue de Mario, ¿eh? Tampoco mola mucho, tío. Que va bien a ser todos los cuchillos, tío. Ah, todo para mí. Zombies. Aquí abajo hay un truquillo, ¿no? A ver, vamos. Esto sí tiene bastantes truquillos también, así en el rollo con Dios. Papas fritas, tío, hay que pillar papas fritas, salchicha y otro tipo de comida dietética. Hostia, me he dejado en algún lado ahí, tío. Hola, ahí estamos. Salchicha tirándose pedo, puto muñeco, tío. El mapa también hay bastante de Super Mario, Super Mario World, tío. Salchicha, papa frita. Qué presión, me llama la naturaleza. Oh, puta piraña, tío, cabrona. Los farolacos, tío. Que eso debe ser algo de puntuación, algo al final del juego, porque hay un montón de faroles y supongo que será también como un extra. Juego de la mierda a milaña, tío. Yo lo rompo, ¿vale? Y cuando te vas al juego te dan 2%, supongo que también te ha querido todo esto. El tema es de que pilles todas las monedas, todos los farolicos. Poyaco, bueno. Uy, una psicofonía. Vamos, bueno, vamos. Ya me he hecho el sick. Vamos, vamos. Guau, puta planta, tío, cabrona. Salchichas. Fila ahí, tío. Qué se fila del juego, tío. Mira de la pantalla. Estar ahí, tío. Va, qué rayada. Este juego no va por tiempo, ya veis que no va por tiempo. Me ha jodido en hacerme la palabra, tío, porque la verdad que es. Luego también faltan las vidas para los voces, ¿sabes? Bueno, ahí es el mapa de Mario. Me ha jodido. No sé que te queda, mola, eh. Go, go. Tengo que hacer algo, tío. Pero para qué va esto cuando matas los... los zombies, tío. Ya veis luego cuando matas a los... ...esqueletos, tío. Puta, tío Joder Cabrón, esto Joder, joder Joder, tío, joder ¿Quién quiere un lavado de cabeza? Este mismo, ¿no? Ah, maleo Como si vio la otra, tío Vale No se me falta la y me hago la vida Wow Vale, la casa aquí a punta pala, tío Oh, cabrones Esto también tardará un poco, tío Cuando hay muchos enemigos que revientan ahí Tiene un montón la pantalla, tío Oh, cabrón Bueno, me he hecho la vida, tío Mi Frankfurt y mi Cuesco Nivel 5 ya Toda esa pantalla del enemigo Primero boss Ahí lo tenemos Me cago, no te creo Es ese Johan el Ciego Creo que ha visto días mejores Flor de Coscorrón Le voy a dar Ahora bastante fácil Ahora empieza a bajar peña ¿Qué tal a pudear aquí? Los putos pájaros son una polla, tío Pájaro hasta que no te dan otro parátil, cabrón Ah, puto zombie, tío Feel the butt No, vamos Voy a dar aquí esto pa', cabrón Oh Joder, tío Vamos a putear el puto zombie este, tío Puto pájaro, tío Cabrón Oh, mirad que detillo Ah, mierda Ah, chaval La vas a palmar, pero ya Cascoria, tío Ah Joder, cabrón Se está resistiendo, tío Mierda, tío Ah, mata la vida, el cabrón Joder, perdona, también me olvidan Puto pájaro como putea, tío Bueno, el primer boss Finiquitado Ya visto que no es muy difícil el tema Bueno, los bosses tienen ahí un poquillo de historia Pero cuando ya has cuantan las vidas, tío Está bastante tiradete Una puta daña Esto me parece que siempre te dejan tirar un poco para atrás Pero no hay nada, tío Y los disparos te putean Te dejan ahí los disparos chungos Y no puedes pasar sin Evitándolos, ¿no? Tienes que pillártelos por huevos, tío Oh Oh Come on Coyaco ahí de guays Qué cabrón, tío Son dos tan chulos, también, ¿eh? Zombi, zombi, zombi Zombi, zombi Orders de zombies El hablando de Orders de zombies Recomiendo la peli de la Orden Que no había visto de zombies Está muy chula ¿Francesa, tío? ¿Francesa, tío? ¿Qué tiene francesa de terror? Está muy chulo Te lo digo, de ira Buah Ahí estamos Hostia, me deja la gente de algún lado, tío Me cago en la puta Estoy fiel de la pantalla, tío Pues cazo del mil Esto Hostia, no, ¿qué he hecho aquí, tío? Me cago, tío Me cago, tío A ver A ver No se puede voltar Esto lo pone aquí Esto no se puede poner ¿Sí, tío? Ah, guay Guay, guay, guay Guay, 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 guay Guay, guay, guay Seguimos, va Nivel 7, tío Me han parado ya un poco la pantallita Vamos a poner la musiquita ahí a tope Come on, come on Come on, Sir Arthur Sir Arthur el gordo, tío Este es el Mario y con Barbara le han puesto el traje del Sir Arthur, tío Un paro barroñoso, tío ¿Has visto el esqueleto, no? 8000 trozos ahí, tío De huesos De huesitos De los huesitos, tío ¿Se parecen de los huesitos, tío? Estaban tremendos los huesitos, tío Mierda Bueno, de pequeño pillaba a huesitos a mansalva, tío Luego se dio el toque Que era más grande Ahí estaba, que te cagas, tío El toque Guay Toda la locura ahí, ¿vale? 12 vidas, tío Agua escarra No, pero veis Las faches son muy cortas, tío Muy cortitas, tío Ya veo, Chalichín ¿No lo veis, no, Chalichín? Un saludo, tío A la peña Chalichín, tío ¿Halao? Pone aquí, tío Te voy a ir con la policía Guau Olala Ostia, que malvada hacha esta, tío Está como el puto culo, tío ¡Ah, mierda! La tirañaca, tío ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Caman! ¡Caman! ¡Ole! ¡Ah, el puto culo o pájaro, tío! ¡Guau! ¡Como lo odio el pájaro, tío! ¡Ah, mierda! ¡Me cayó! ¡Hastia puta, tío! Me voy a dejar de apretar el botón, tío No sale Son enemigos sí que salen Pero no salen a las plataformas, tío Hombre Cabrón ¡Hastia puta, tío! ¡Qué alto que el puto pájaro este, tío! ¡Uff! Por los teletes, eh ¿Quién quiere romper el culo? Es lo que os digo, que hay mucha peña Tienda mucho la pantalla, tío Es una puta figura esto Te voy loco, tío Este disparo que va de puta madre este Este va de puta madre, tío Como el tema, como el cuchillito del Ghost and Ghost, tío Me voy a caer de salchicha, estamos llevando la pantalla, tío Otra vidita Son demasiado cortas las pantallas, tío ¡Oh, el cabrón me ha dado, tío! ¡Oh! ¡No va, chavales! ¡Vámonos con el Cuesco! ¡Cuescazo! Bueno, va Un palo guapo Esto es un estupe de Mario, mira esto El primo no tiene ningún enemigo y te viene aquí sin comer enemigos Esto está un poco mal repartir el tema ese del juego, tío ¡Vamos! 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 ¡No a los huesitos, tío! ¿Cómo si las son guapas con eso, tío? ¡Uh! ¡Uh! Escucho, pari un pájaro Es que es imposible que no te de el puto pájaro, tío ¡Cabrón! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Salchichas! ¡Ah, cabrón! ¡Muito de zombie! ¡Uh! ¡Coyaco, tío! ¡Oh, el huesito es como corre, tío! ¡Toma, el huesito, tío! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Puta piraña, tío! ¡Te va a matar por cabrón! A ver si ya me he llegado al final, tío Son súper cortas las fases, tío Bueno, vamos para la siguiente pantallita, tío Esto, ya te digo, juego en 40 minutos, 45 Te lo puedes pasar Más o menos, vale Una horita, si veis que no lo hacen mucho Mira el troll ¿Es este el caballo de acero? Mejor me quedo de este lado Eso era de largar vapor Toma, cabrón Toma, cabrón No este disparo, es un mierda de disparo, tío ¡Oh! ¡Oh, cabrón! ¡Ah, me ha matado, tío! Aquí, en verdad, si te caes aquí delante no te da, tío O sea, que soy una ansia y voy a darle más, ¿sabes? Te caes aquí Está mal, no está puta mierda, tío ¡Oh! ¡Ah, se me ha girado! ¡Oh! ¡Me ha dado, tío! ¡Ah, tío! Me pongo encima, tío Me he chupado todos los corazones ¡Ah, ha hecho culpa al nene! Puto pájaro, tío ¿Qué cabrón? ¿Cómo puto ya, tío? Está muerto, tío ¡Yeah! Fundido, tío Bueno, nivel 11, ya Y como veis, llevamos súper... Súper poco... ...súper poco rato, ahí 20-25 de arma de juego, tío Vamos por la mitad ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Toma, eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, eh! ¡Vamos! Puta locura, tío ¡¿Qué cabrón?! ¡Essa de... ¡Me ha matado, tío! ¡Fucking! ¡Fucking you! Ah, que sea este disparito extraño Es una mierda de uno, tío Joder, cabrón Oye, aquí hay algo Joder Mierda, tío Me deja de arriba Voy a ser chiche, tío Voy a ser chicha Oh, el disparo bueno estaba ahí, tío No es llego, tío, no es llego Pero bueno estaba ahí, tío Bueno Varemos un drama, seguiremos para adelante Ah, uh, qué chorra, tío Este cabrón Puto cuervo, tío Ya que es desachito, o sea, estamos acá Nos mandamos un bocalones porque No nos pueden matar, tío Puta locura, eh, tío Me deja de ahí en algún lado Se hubiera sido ahí arriba, tío Come on, me in peace Zombies Puta locura, cabrón Ah, tío, se imagina el muñeco Me cago en la mano Sí, tío, me está fallando, tío Vamos Vamos Oh, 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 oh Mira allá Vamos a tirar un quesk Bueno, vamos al lío Puta silla, tío Oh, la primera es que hacer por detrás de la pantalla, tío Un pedazo de horitas, tío Me da cuenta del alcalde del duelo, ¿verdad? Ah, que se me ve por arriba, tío Mierda, tío No me das cuenta Torpedo Oh Mierda, tío Salta bien eso, coño Madre mía, tío Puto Kamigashi, chaval Ah, mierda No he visto sin palos Ah, sí, 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 sí A ver, también ponenle el muñeco, sí, tío Vaya paranoia Oh Cabrón No diría para el otro, tío Hostia Buah, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le hagas raíces o qué, tío? Puto pájaro Algo puto al cabrón Buah, me tiro de vos patas, tío Pues compa la peña Esto será así Ya, a ver si hay más cabrones Creo que los temas se van repitiendo cada pantalla, parece, tío Este es el tema del enemigo, ya No, no Mola por eso Mucho más mola Yeah Ole Ole, saltimbangi, saltimbangi Vamos Papas fritas Hostia, tío Qué kamikaze Aquí vamos a hacer Papas fritas Salchicha Pero hay cosa que engorde Qué cabrón el fantasma No sé ni cómo lo me ha dado, tío Mierda, tío Y voy a pedir para lo bueno Cuño, cómo corre este carro Salchicha está muy gracia de la pantalla, tío Qué corto, tío A mí me ha putado el disparo Ya me ha puteado, tío Hostia, tío Se va, es que se va un huevo, tío Se va un huevo y dos, a ver Cabrón Con la chorrita buena, eh Me voy a dejar la ajena de un lado, tío Me cago en la hostia Cuescus, cuescus Lo fantasma, tío Oh, fantasma, fantasma Fucking fantasma Cabrón Hostia, la piraña, tío Siempre caigo con la piraña de los brojones, tío Otra vez Es que no va a salir nada y sale, tío Mierda, tío, salta esto Vamos, cabrón Morir, morir, chavales, morir Toma huesitos, tío Huesitos Temblores, tío, aquí a saco Vale, vale No me voy a dar a plantar esa época Puto, puto, coño Eh, zombie, zombie Vale, Pedrolo, me ha caído en el tarro, tío Vaya Pedrolo, tío No me dejo al aire, tío Joder, joder, joder No me acusco Esta sí que la de vos, eh No No, sí Sí, mira Las papas fritas, tío Esa es la mediofriadora de todos los tiempos Es la de Collesterrol Vamos a freírlo Vaya paquete de papas fritas, tío La escoria Ah, cabrón, me ha dado Mierda Me cayó, tío Un pedo cortito también es un pedo Hostia, tío Ah, puto pájaro, tío Que la puta bruja Esto es Un poco de vida, un poco de vida al enemigo Se volvió muy cargón No le digo La pantalla sale, mira, sale vigente por todos los tiempos Eso no impide a que te mate, tío Papas fritas Guau Cabrón Está muerto papas fritas, le queda un toque, tío Eh, ahí le caigo, tío Hostia 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 More papas fritas Me cargué de abajo a fritas, tío Estás cocinado Ole, toma el huesco ahí Coño que no para de tirarse huescos, tío El cabrón Ya está mal rotación del juego Ya han visto que es Bastante cortito, tío Eso sí que me puta Te obligan a pillarte El arma, tío ¿Vale? Guau, ¿qué es eso, tío? Guau, puta bruja, tío Es un mundo difícil, eh Me ha pillado el pollaco, tío Eso que he dicho es, tío Cantierras, el puto bicho, tío No sé qué coño es eso Bueno, va a estar ahí A ver si me hago el Sigi Y me hago alguna piedad más Porque Está la cosa chunguilla Vaya, al final, tío Lo que pasa es el tío Que es el que chupa más, tío A ver Si llego ahí, tío Pongo un disparo guapo Esta plaga de truquitos de esto Mira, traje Ole Coño Coño que me escoño Esa chicha está aquí El tema final, eh Toma vida Toma vida Oh, fucking, fucking Vale, otra vez por ahí Todo temblor ahí Madre mía, tío Ay Ya queda menos, eh Va a dar cosa rapidita, eh Música No sigan, molan mil, tío No le cae a pegar y le pongo el suelo Son las fases muy cortas, tío Tuto pájaro, tío Como el puto ya el cabrón Olé Vamos, vamos Ya tengo la ahí, tío Guay Boyaco Vaya temblores, tío Yo no me entero de nada, eh Ya estoy a temblar, tío Y ya estamos al final Las chichas, tío Estamos llegando al final Oh, cabrón Salsicha Dame salsicha Por aquí, tío Bueno Nivel 18, ya, tío Chavales, esto ya está Ventilado, eh Hostia, hay que... Guay, ladrones, tío Salta sin querer metir la niegra a esta, tío Guay, guay, guay Guay, guay Guay, la puta bruja Bueno, está bueno Come on Come on Ole Ole Hay una pupurre aquí de enemigos, tío Serpiente Un sílago Brujas, tío Oh, los cabrón faltaban eso para matar Ya ha matado, tío Uy, la hostia Come on, va Oh Mierda, tío Hola, tío Un serpiente Un serpiente, tío Un bicho raro, tío Papa frita No llega la ahí, tío Por ahí no deja la G En algún lado, tío Cuesco, ahí, venga Ole Vaya pillado, el que dijo el juego Voy a sacar el puño con la pantalla A ver si tiran cuesco, tío Qué cabrón, tío Nivel 19, eh 19 19 Oh, vamos Venga, va Ah, tío Qué fucking muerte más tonta Esta música me recuerda A la Rackshot de Mega, tío Pero Tiene un toque Tiene un aire ¿Sabes? Pero esta está súper escenera, claro Otra vez más, de tranquis Un bueno, va a darse de fruto voy, tío Vaya pedazo de araña, eh, tío Hostia, me ha dado con esa mierda, tío Otra vez más, tío Cago en la puta Ah, me han violado Me han partido el caca, tío Hostia Joder, tío Que encima calco, ah Puto fantasma, tío Puto pájaro, tío Una monja de tu haciendo son dos de menos A ver si encuentro la ahí esa Y me hago la vida, tío Olé Ahí está Venga Pues con Ya estamos al final, chavales Nivel 20 ya, eh Fin del juego, eh, tío Llevamos 40 minutos 41 A ver si me lo ventilo Rápido, Hurt Jogan Pues este es el Hurt Jogan, tío Pero en... En grande No lo Oh, no Iván, el oloroso tiene mi bomboncito Pasaremos corriendo cuando él salte Entonces dispararle por la espalda Repetir ¿Te estoy escuchando a la gente en la calle? Cuando cierra el puto coche La puerta del coche, tío Depende que basta, eh, tío Oh, cabrón Oh, cabrón Oh, cabrón Oh ¿Qué pasa por debajo? Un salte, tío Oh, se ha puesto nervioso Ahí, ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Me la ha pasado de dispararle Ah, tío Ya viene el pájaro Puto pájaro, tío Que no para de girarme el pájaro, tío Hostia, puta puta pájaro, tío Hostia, tío Hostia, tío ¡Gracias! ¡Pulc! ¡Pulc este! Yo ya más del último galeré por eso ¡Ah, maldito, tío! ¡Oh, cabrón! ¡Está un puto pajar ahí! ¡Tanto el que tío! ¡Has que morir, tío! ¡Hostia, tío! ¡Ah, maldito, que te queda un toque, tío! ¡More ya! ¡More ya! ¡More, tío! ¡Yeah! ¡Me lo he quitado, chavales! ¡Oh, va a explotar! Dios, a tomar por culo todo el mundo ¡Increíble! ¡La he vuelto a perder! En fin, es hora de una buena fritura ¡Bien hecho! Su puntaje final es 22%, tío ¡37 minutos, José! ¡No juego! ¡37 minutos, tío! ¡Bueno, tío! ¡Bueno, tío! Pues... Pues nada, gente Ha sido un placer estar por aquí, ¿vale? Esto quedará por aquí registrado Ya sabéis que si queréis más Pues ahí tengo en Youtube mi canal, ¿vale? Rin Pedro y mi canal de terror, Cilvisión Os espero por ahí, si queréis pasar ahí como está el rollo Y ya os saliendo por aquí las caras, ¿vale? Un saludo, gente ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!